El es uno de los sobrevivientes de aquel campeonato del 97 de la Máquina Celeste, ejemplo de constancia y disciplina. Hablemos de Lupe Castañeda. Esto es Juan Sports. José Guadalupe Castañeda Reyes nació un 24 de febrero de 1965 en Fresnillo, Zacatecas. Debutó con el Atas de Guadalajara un 22 de marzo del 87. De ahí pasaría al Club León, pero para la temporada 93-94 llegaría al Club Cruz Azul, donde Lupe mostraría su mejor fútbol. Castañeda era un defensa lateral muy aguerrido, muy duro. Era de ese tipo de jugadores de los que ya no hay. De esos defensas tan aguerridos que no dejaban pasar a los delanteros tan fácilmente como ahora. Créanme, no cualquier delantero podía pasar a Lupe cuando defendía. Castañeda jugó dos finales con el Cruz Azul, la primera contra Necaxa, la cual el equipo de la Noria perdió, pero el fútbol le daría la revancha al coronarse como equipo campeón ante uno de sus ex equipos contra el León, siendo este el último título que la máquina ha obtenido desde aquel viejo 1997. Como dato les diré que Lupillo solo marcó dos goles en toda su carrera, pero sin duda, goles muy importantes. En la temporada 94-95 logró el gol que le daba el pase a la semifinal sobre los Pumas, considerado uno de los partidos más dramáticos que se han jugado en una liguilla. Con los grados de Sinaloa en la apertura 2003, jugando la final contra el Cobras, Lupillo metió gol de oro, con el cual los de Sinaloa lograban el campeonato. Lupillo también jugó para el equipo más popular de México, la chivarrayada de Guadalajara. Lupillo es uno de esos casos que no reciben el mérito que merecen, ya que como lo dije antes, pocos como él, con esa garra, disciplina y corazón para defender su zona. Actualmente se encuentra retirado y vive en Guadalajara, atiende un negocio de comida en un mercado, pero no deja de lado su pasión por el fútbol, ya que sueña con dirigir algún equipo de la primera de México. Ese fue Lupe Castañeda, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide dejar en la caja tu comentario, que recuerdas de Lupe Castañeda. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!